Al margen de estas situaciones complicadísimas que tiene la salud en el Ecuador y también la crisis económica, se suma a una crisis que ya viene de hace algún tiempo, desde el 2016, algunos expertos en migración y sobre todo aquellas ONG que trabajan precisamente en esta movilidad humana, tan complicada que el resultado para esta parte del continente, sobre todo por la migración venezolana, que por la crisis económica y política que vive ese país, ha emigrado sobre todo a los países vecinos, básicamente Colombia que tiene más de un millón de venezolanos y Ecuador que según algunos registros no oficiales superaría los 700 mil, sin embargo hay muchos que siguen transitando pese al cierre de las fronteras y sobre todo a estas restricciones de movilidad entre países, arriesgando su vida, sobre todo familias enteras que cruzan al Perú, incluso muchos hacia Chile. Precisamente para eso se ha organizado un coloquio, un conversatorio para lanzar el programa denominado, es que es un proyecto binacional denominado Ecuador-Colombia cruzando fronteras, organizado entre otros por la Cancillería del Ecuador y también algunas ONG, entre ellas CARE, que es una organización mundial que hace más de 70 años hace asistencia humanitaria en muchos países del mundo. Ahora pues asistencia está basada en Ecuador y en este movimiento migratorio que hemos dicho entre Colombia, Ecuador, y que muchos de estos venezolanos cruzan a Perú para tratar de buscar una salida a su crisis humanitaria. Con nosotros la gerente de calidad de programa y movilización de recursos, precisamente de CARE, Ecuador. Monica Tobar, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Bayron. A usted y a la audiencia, muchísimas gracias por el espacio. Y efectivamente antes de entrar en el tema quisiera presentar a CARE. CARE es, como usted lo dijo, una organización internacional con presencia en más de 100 países. Entonces, nuestra misión es justamente salvar vidas, superar la pobreza y lograr la justicia social. Y para eso nuestro enfoque está en mujeres y niñas, porque creemos que propiciar espacios para que ellas hagan escuchar su voz y su agencia es una oportunidad para alcanzar la igualdad de oportunidades y la igualdad de género. Entonces, en este sentido, y como usted bien lo ha mencionado, estamos lanzando el proyecto Cruzando Fronteras, que es un proyecto transfronterizo financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, que busca justamente fortalecer los espacios de protección, de asistencia humanitaria, lograr la integración socioeconómica de la población y movilidad humana, y también promover la cohesión social y mitigar las prácticas y comportamientos xenófobos que existen tanto en el proceso migratorio como ya en las comunidades de acogidas, donde llega esta población y movilidad humana. ¿Tienen datos de ustedes que efectivamente hay un racismo, una discriminación a los venezolanos? ¿Han tenido ustedes reportes de esto? Sí, efectivamente. Por ejemplo, el 70% de mujeres de movilidad humana afirma haber experimentado algún episodio de acoso, de abuso o incluso de violencia sexual. Previamente al diseño de este proyecto, lo que nosotros hemos hecho es generar estudios y también basarnos en investigaciones de otras organizaciones internacionales donde se evidencia que en los pasos fronterizos las personas de movilidad humana enfrentan diferentes riesgos y estos riesgos son diferenciados y se recrudecen mucho más en niñas, mujeres y adolescentes quienes finalmente atraviesan temas de discriminación, de abuso, de explotación sexual. Llegan incluso a tener mecanismos de supervivencia negativa como el sexo transaccional, es decir, que ofrecen servicios sexuales a cambio de alimentación, a cambio de vivienda, a cambio de acceso a derechos de salud, sexual y reproductiva, por ejemplo. También son víctimas de estas tratas de personas, si tratas de explotación sexual y estamos viendo que cada vez esta problemática se evidencia en niñas y adolescentes. Entonces, estos justamente son los insumos que hemos recabado sobre las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres y las niñas justamente en su ruta migratoria y luego, como le digo, cuando ya ingresan a las comunidades de acogida. Según datos de ustedes, sería un 45% de estas 11.000 personas que están en este tránsito mujeres o adolescentes. Estamos hablando más o menos de unos 5.000 mujeres, más o menos. No, o sea, el 45% corresponde al total de la población que está en el proceso de la población de Dubán. Exacto. El 45% son mujeres y, claro, podemos ver también otros temas de vulnerabilidad. Por ejemplo, de esos, de ese 45%, sabemos que el 5% está en situación de embarazo. El 30% tiene a cargo una niña, un niño o un adolescente. El 0,4% son adultos mayores. Esos, por ejemplo, son datos de vulnerabilidad que realmente nos tienen preocupados y es justamente por eso que lanzamos este proyecto, que justamente lo que promueve es generar todo este aparataje de la asistencia y de la protección. Porque además, solamente en diciembre del 2020, según el grupo de trabajo de refugiados inmigrantes, se registró que solamente en Carchi había más de 2.000 personas en necesidad de protección. ¿Todas venezolanas? Todas, sí, de población venezolana. Ahora, he visto también que en Guaquillas, por ejemplo, que es el paso fronterizo con aguas verdes en el Perú, también hay, y lo ha dicho, su alcalde varias veces ha pedido que se declare en emergencia a la ciudad. Casi 11.000 venezolanos, entre familias enteras, mujeres y niñas, por supuesto, lo hemos visto en la calle, durmiendo en parques, en situaciones de extrema calamidad y además con un riesgo inmenso de contagiarse, si no, muchos de ellos ya están contagiados. Esta asistencia que están haciendo ustedes al lanzar este programa Cruzando Fronteras, ¿implica también qué tipo de asistencia económica, humanitaria, sanitaria? Sí, bueno, este proyecto Cruzando Fronteras, ya lo mencionamos, es un proyecto transfronterizo en la frontera colombio-ecuatoriana. O sea, solo en Carchi. Sí, solo desde el lado de Ecuador, en Carchi, desde el lado colombiano, en Nariño. ¿Esmeraldas y sucumbidas también? ¿Perdón? ¿Esmeraldas y sucumbidas también? No, solamente en el puente de Rumichaca, que es donde hemos visto el tema. Ahí es donde más se da este cruce ilegal. Sí, el cruce por trochas y por pasos irregulares. Entonces, lo que busca este proyecto son básicamente tres componentes. El primero, lo que queremos es generar un modelo de gestión de casos integral entre ambos países. Es decir, que este modelo nos permita generar de manera participativa rutas de protección a la población migrante. Y obviamente, si el modelo es exitoso, este modelo puede ser una réplica en las otras fronteras, tanto en Guaquidas como en la zona norte, en el área de Esmeraldas y Sucumbidas. Lo que busca este modelo también es generar, por ejemplo, mecanismos de referencia de casos en temas de salud sexual y reproductiva. Sabemos que el acceso a estos derechos están siendo bastante limitados en ambos países. Entonces, este es como el componente de incidencia donde también queremos fortalecer las capacidades de actores institucionales y actores de organizaciones de la sociedad civil, justamente para poder tener todo este proceso de cómo proteger y brindar asistencia humanitaria a la población y movilidad humana de manera coordinada. Sabemos que los procesos migratorios ahora no se pueden trabajar de manera aislada y requiere de una coordinación y una articulación de diferentes actores. Eso es un primer componente. Un segundo componente en el que queremos trabajar muy fuerte es en el tema de prevención de la violencia basada en género. Sabemos que hay unos índices escalofriantes de violencia contra las mujeres y eso se recrudece más en mujeres que están en situación de movilidad humana. Entonces, para eso, por ejemplo, del lado colombiano se va a hacer un fortalecimiento de albergues, del lado ecuatoriano vamos a fortalecer, por ejemplo, comedores comunitarios. ¿Ustedes van a financiar eso? ¿En cooperación con el gobierno ecuatoriano que pondrá la infraestructura? Este proyecto está financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo. Claro, con fondos francés. Exacto, y vamos a hacer toda la coordinación con actores del gobierno central, con actores de los gobiernos locales y con organizaciones de la sociedad civil que también están muy, que conocen muy de cerca la realidad de estas localidades. Sí, vi que hay algunas ONG, organizaciones de la sociedad civil, Alas del Colibrí, Fundación María Fortaleza, Corprodínco, además de ustedes. Le decía esto porque la logística siempre es muy complicada, o sea, de pronto el GAD del municipio, la Junta de Parque puede dar, digamos, la infraestructura, es una casa, un coliseo, un colegio, lo que sea, pero eso implica también asistencia en alimentación, sanitaria, de limpieza, etc. Ahí donde ustedes entran a financiar, ¿cómo es ese componente público y privado en este caso? Sí, el componente de asistencia directa a la población lo hacemos a través de estas organizaciones que usted lo mencionó, a través de la Fundación Alas del Colibrí en Ecuador y a través de la Fundación María Fortaleza y Corprodínco en Colombia. Lo que vamos a hacer en asistencia directa, por ejemplo, es la entrega de kits de higiene, kits de salud sexual y reproductiva, dotación de acceso a servicios de atención segura en derechos de salud sexual y reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y también el tema de acompañamiento en caso de violencia sexual. Como le decía, el tema de derechos de salud sexual y reproductivo es un tema en el que queremos trabajar de manera muy fuerte porque sabemos la demanda que existe desde la población venezolana frente a estos servicios. Entonces, la dotación está en ese lado. Otro tema que queremos hacer es el fortalecimiento y la integración socioeconómica a través de procesos de fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento, por ejemplo, porque también sabemos que los procesos de migración pueden contribuir también al desarrollo de un país. Entonces, nuestro trabajo va a estar orientado específicamente hacia esos temas. Y claro, la coordinación, precisamente nos anclamos en el trabajo de estas organizaciones locales y organizaciones nacionales que además ya tienen una cercanía directa con la población que está en necesidad de protección. El gobierno colombiano hace una semana, si no me equivoco, ya oficializó el propio presidente Duque, lo hizo en un evento público, digamos que como una especie de regulación o estatus migratorio especial para más de un millón de venezolanos, para un poco tratar de minimizar el impacto que ha tenido en Colombia que ha sido también muy fuerte la presencia de, en este caso, millones de venezolanos. Esto de aquí, que es una decisión unilateral del gobierno colombiano, ¿podría disminuir quizás este flujo migratorio? Ustedes, de lo que les dice su par colombiano, el flujo de cruces fronterizos va a seguir. ¿Qué dicen sus colegas de Colombia? Bueno, las proyecciones es que el flujo siga incrementando, incluso por el sistema... La decisión en Colombia va a tener que cerrar la frontera hasta junio, de lo que ha dicho el gobierno. Sí, el problema es que en el cruce de la frontera, a pesar de que está cerrada, sabemos que los pasos siguen siendo por trochas, por pasos irregulares. Y ahí está la vulnerabilidad de lo que usted dice, digamos que un trueque, aunque suene grotesco decirlo, entre ayuda a pasar y sexualmente hay un favor, digamos. Exacto. Lamentablemente es una de las mayores vulneraciones que tiene. Así es, son todos los riesgos a los que se enfrenta la población. Además, también hay que considerar que en las zonas de frontera históricamente ha habido un tema de exclusión, de vulnerabilidad, de bajas condiciones sociales, económicas, y eso recrudece aún más la situación de la población. Y el contrabando siempre ha sido, ¿no? Antes de mercancías y ahora de personas. Exactamente, que esa es como nuestra preocupación en realidad, porque ahí es donde están inmersas todas estas mujeres. Pero hay mafias, que es muy difícil romperla, digámoslo así, desde el punto de vista de una ONG. Los estados, las fuerzas de seguridad, son las que tienen que controlar que estas acciones irregulares e ilegales no procedan y desarticularan las bandas. Pero para ustedes también debe ser muy complicado, porque ustedes lo que pueden dar es una asistencia técnica, un acompañamiento, pero ¿alguno de estos casos se llega a judicializar? Por ejemplo, abusos sexuales, denuncias de las mujeres venezolanas. ¿Ustedes han logrado judicializar alguno de esos o se queda simplemente en el acompañamiento después, vos? Nosotros nos quedamos en el acompañamiento y en la asistencia técnica justamente porque sabemos que el Estado es del garante de estos derechos. ¿Qué no le garantiza además? Entonces, sí, lo que sí hacemos es como fortalecer las capacidades de actores institucionales, pero también hacemos campañas de sensibilización con la población para que también conozcan y puedan acceder a estos derechos. Sabemos que, por ejemplo, las denuncias de violencia basada en género son muy bajas respecto a la situación real que enfrentan a estas mujeres justamente por el miedo, por ejemplo, al tema de la deportación, por el desconocimiento del acceso a sus derechos. Entonces, nuestro trabajo está encaminado justamente en ambos niveles, en poder fortalecer el aparataje institucional en la atención y prevención de la violencia basada en género, pero también trabajar con la población en movilidad humana para que ellos puedan conocer sus derechos y puedan ejercerlos dentro de la normativa y dentro de lo que establece la Constitución del Ecuador. Y de lo que ustedes conocen de esta inmigración venezolana, lo que ellos buscan es llegar a la frontera sur para cruzar a Perú, o hay muchos de esos que por las limitaciones económicas, por el tema sanitario, por la vulneración de sus propios derechos en el caso de las mujeres, han desistido y se piensa en radicar, no sé, quizás en Carchi, en alguna población, en el propio Tulcán. ¿Cómo está esa información de que ustedes saben si esta gente va a seguir migrando o no, o movilizándose? Sí, como usted había dicho, hay datos como extraoficiales de que tenemos más de 700 mil personas migrantes venezolanas en el país y el Ecuador en un inicio fue un país de tránsito, sin embargo, cada vez se convierte en un país de acogida. Bueno, el dólar también les atrae un poquito. La dolarización es un tema que es atractivo. Pese a que no hay empleo formal ni para los ecuatorianos, mucho menos para los venezolanos que además son irregulares porque no tienen documentos, pero lo grave es que hay, y se ve en todas partes, en Quito, en Guayaquil, en las grandes ciudades o incluso en las pequeñas, una gran cantidad de venezolanos pidiendo caridad, haciendo venta ambulante, familias enteras, vamos, es un tema dramático que lamentablemente ha formado hoy aparte nuestro paisaje. Sí, justamente, y finalmente la población va cada vez a quedarse más en el país por todas estas cosas que usted ya ha mencionado, por el tema de la dolarización, por la falta de recursos económicos para poder cruzar la frontera, por las restricciones también en temas de movilidad que, por ejemplo, pasa ahora en Perú. Entonces, justamente lo que nosotros buscamos también con este modelo de gestión integral es la propuesta de políticas públicas encaminadas a la población en movilidad humana, es decir, necesitamos también asegurar que existan estas políticas públicas que atiendan y garanticen los derechos de la población, según lo que dicta también nuestra Constitución. Mónica Tobar, gerente de Calidad del Programa y Programática y Movilización de CARE, esta organización internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bayron, por el espacio. Un gusto. CARE y esta organización de ONG, tanto de Colombia como de Ecuador, para lanzar este programa o proyecto, denominado el Proyecto Binacional Ecuador-Colombia Cruzando Fronteras, para apoyar a estos miles de migrantes, sobre todo mujeres y adolescentes que están en un estado de riesgo y vulneración. 7 y 18, vamos a la pausa. Regresamos con la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Bueno, digamos, nos va a informar de cuáles han sido los últimos operativos a propósito de estas incivilidades y malos comportamientos de los quiteños que sigue generando muchísimo problema y que saturan las unidades médicas y sanitarias en vista de que se incrementan los contagios. Quito va a llegar muy pronto a los 100.000 contagiados. Regresamos con esto. Regresamos con esto.